Con la firma de este convenio, entre la UNAM y el FMLN, se publicará por primera vez en nuestro país un libro de esta naturaleza, con trabajos inéditos todos que forman parte del proyecto Pensamiento Crítico Salvadoreño Contemporáneo, una iniciativa concebida e impulsada por nuestro partido a través de la Secretaría Nacional de Arte y Cultura que dirige nuestra estimada compañera Lorena Peña. Con el propósito de contribuir a la producción de nuevos conocimientos sobre la realidad y las transformaciones de nuestro país a lo largo de su historia. Estamos felices de poder iniciar un camino que hace falta profundizar en el debate político de este país, que es el camino de la academia vinculada directamente al esfuerzo de la transformación social. Pero este esfuerzo y este trabajo de investigación a mí me parece que dan un aliento importante y que nos reconcilian con el futuro de la humanidad, con el futuro de nuestros países latinoamericanos, que estamos hermanados en tantas cosas.